La regla número 27 para ser un buen formador o formadora es ubica a tu audiencia en forma de U contigo en el centro de la apertura de esa U. Esto facilita en mucho la interacción entre tus alumnos y alumnas a lo largo de la sesión formativa. Y como has visto en otros vídeos, la interacción entre todos ellos es fundamental para el éxito de la formación. Por lo tanto, haz que todos se vean las caras mientras tú estás hablando o mientras alguno de ellos o ellas está hablando y que la interacción sea fácil. Si los ubicas en forma de fila, por ejemplo, vas a encontrarte que las personas que están en las filas delante, si quieren interaccionar con las personas que están en otras filas más atrás, tienen que estar girados todo el rato y luego volver a girar la cara hacia ti. Esto puede resultar bastante incómodo si el desarrollo de la sesión es una sesión realmente participativa. También tienes que tener en cuenta, si sientas a tu audiencia en forma de U, que las personas que están dentro de una misma fila tienen siempre la cabeza girada en la misma dirección. Por eso es bueno que a lo largo de la sesión, sobre todo si dura más de cuatro horas esta sesión, vayas cambiando a las personas en la posición dentro de esa U. Eso facilitará que no tengan tanto dolor o molestia en el cuello. Una dinámica que utilizo con frecuencia si quiero cambiar a las personas de ubicación dentro de la sesión es entregarles a cada uno un número, en plan, tú tienes el 1, el 2, el 3, el 1, el 2, el 3, el 1, el 2, el 3, y luego les pido a los números 1 que se pongan todos juntos, a los números 2 que se pongan todos juntos, a los números 3 que se pongan todos juntos, de ese modo se cambia la ubicación dentro de la sala y para todos es mucho más cómodo. Entonces, ubica a tu audiencia en forma de U. Sigue todo el curso de formador de formadores y obtén tu diploma desde www.ieformaciondeformadores.com